¿Qué tal? ¿Cómo están, equipo de Creepoxy? En esta ocasión vamos a hacer una serie de proyectos con un gran amigo en el cual ya hemos tenido en videos pasados y para eso déjenme presentárselos nuevamente y él es mi buen amigo, Charlie. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues, Charlie, platéguenos un poquito de lo que se viene. Bien, pues esta es una nueva sección en donde vamos a hacer montones de proyectos con alto espesor y madera, ceniceros, lámparas, lo que quieran. Es más, si ustedes quieren algún proyecto que salga aquí, nos avisan y lo hacemos. Bueno, pues sin más que agregar, como se los dije, los dejo en buenas manos. Vamos a los videos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Creepoxy. Me presento, soy Charlie y voy a estar siendo su instructor en este canal. Soy experto en alto espesor. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un cenicero que ocupamos un pequeño trozo de madera, un tronquito y, por supuesto, nuestra recién estrella para alto espesor, el sistema Aqua. Así que acompáñenme. Pues bien, vamos a comenzar con el sellado. ¿Qué necesitamos? Yo voy a ocupar esta tablita y le voy a poner un poco de cinta para que al momento de poner nuestra pieza no se nos adhiera. Vamos a ocupar un yurex. Dejen encuentro el inicio. Aquí está. Y la voy a empapelar. Ok, ya está listo. Obviamente vamos a necesitar de nuestra resina Top 5 Hard 50, nuestra báscula y nuestra madera, a la cual, pues, obviamente le tenemos que quitar todos los cuerpos sueltos que tenga, ¿va? Entonces, vamos a darle. Aquí tiene un poco de corteza. Entonces, toda esta corteza tiene que ser retirada. Bien, pues ya retiramos todo con nuestro formón, pero aún quedan un poquito de corteza pegada a la superficie. Entonces, para asegurarnos que quede completamente limpia, vamos a ocupar nuestra lijadora con una lija de grado 80. Sale. Bien, así es como queda. Si se dan cuenta, obviamente ya le quitamos la mayor parte de la corteza. Así nos aseguramos que la resina va a ir perfectamente a nuestra superficie. ¿Qué sigue? Ahora sí, nuestro sellado. Vamos a ocupar nuestro recipiente. Quitamos un ratito nuestras tablitas de aquí. Por lo regular, yo ocupo unos 90 gramos. Este pedazo de madera es muy pequeño, entonces voy a reducir un poquito la cantidad. Voy a ocupar un 40-20, a ver si logramos pesarlo preciso. Ahora mezclamos por un par de minutos. Dense cuenta cómo cambia su color. Ya pasaron otros dos minutos. Ya la mezclamos bien. Bien, entonces vamos a utilizar unos guantes. Yo los ocupo precisamente para que no me manche todo, porque si no, al momento de manejar la pieza voy a quedar todo manchado. Entonces, recomiendo usar guantes. ¿Va? Y, obviamente, una brocha. ¿Qué hacemos? Humectamos nuestra brocha perfectamente, que quede bien mojada. Descurrimos un poco. Tomamos nuestra pieza y noten cómo cambia de color nuestra madera. ¿Ya vieron cómo reviva las vetas? Miren el tono. Sí pueden notar entre la capa que tiene resina y la que no. Revisen dónde rechupa. Si vieron que rechupó más de un lado, le aplicamos otro poquito. Este sellado puede ser una, dos, tres capas. No se limiten. La madera depende de qué tan porosa sea. En este caso, la madera no está tan porosa. Pero me ha tocado ocasiones en que la madera absorbe demasiado la resina y tenemos que ocupar más de una capa de sellado. Pues esto es lo último del sellado. Simplemente nos cercioramos de que quede completamente barnizada toda nuestra superficie. Y eso sería todo. Tendríamos que esperar a que seque entre 12 y 14 horas para así poder hacer el vaciado de nuestro sistema agua. Así que nos vemos en 12 o 14 horas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al día 2. Aquí está nuestro trabajo ya sellado. Nuestra madera es más porosa, por lo tanto, absorbió muy bien la resina. ¿Qué sigue? Vamos a hacer nuestro molde. Acompáñenme. ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar un círculo en mi tablita. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahorita lo van a ver. ¡Tatán! Un círculo. Bien, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo unos clavitos alrededor de mi marca. Estos me van a servir como un tope al momento que yo ponga mi trobicel dentro. Simplemente es para que me ayude un poquito a sostener el material. Para que no nos cueste tanto trabajo, vamos a utilizar nuestra pistola de calor. Lo vamos a calentar para así poderlo, poder formar nuestro círculo. Si no lo calentamos, se van a marcar ciertas líneas de doblez en nuestro material. Y esas se van a marcar en nuestro vaciado. Ahora vamos. Y listo. No se preocupen si no queda completamente circular. Porque después de esto lo vamos a rectificar con un router. Lo vamos a recortar y vamos a dar la forma circular perfecta. ¿Sale? Entonces, ¿qué sigue? Vamos a ponerle silicón. El silicón se lo voy a aventar por dentro. Le ponemos aquí tantito en la unión, nada más para que no se nos fugue. Bien, ya terminamos de hacer nuestro molde. Ya quedó nuestro círculo. Ahora vamos a anclar nuestra madera a la base. Vamos a aplicar silicón con generosidad. Bastante silicón para que no flote nuestra madera. Es por eso que se llama anclaje de madera. Es para adherirla a nuestra superficie. La voy a poner lo más pegado que se pueda al molde. Oprimimos un poco. Y ya tenemos anclada nuestra madera a nuestro molde y nuestra base va. Bien, ya está nuestro molde. Ya está bien sellado. Vamos a hacer la mezcla. Ya hice la medida. Nos salió aproximadamente 400 gramos. Y vamos a hacer un color turquesa con estos dos colores. ¿Sale? En partes iguales. Entonces vamos a pesar nuestro material. Listo. Ya nuestra mezcla quedó. Está transparente. La mezclamos lento para que no generara tanta burbuja. Y ahora para vertir nos vamos a ayudar de el mezclador. Y ahora para vertir nos vamos a ayudar de el mezclador. Ya pasaron tres días. Ya secó nuestro proyecto. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Lo vamos a desmoldar. Vamos a tratar de quitarle el trobicel. Y si no se puede vamos a utilizar nuestro router y una pequeña plantilla para darle la forma circular. Así que vamos a empezar. Pues así es como queda. Ya perfilamos completamente todo el canto de nuestro proyecto. Fueron dos pasadas. Una por un lado. Una por el otro. Para que quedara perfectamente circular. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a rectificar nuestra superficie. Pero en esta ocasión no voy a utilizar un router. ¿Qué voy a utilizar? Un cepillo eléctrico de mano. Vamos a aprovechar nuestro banco de trabajo para redondear las caras superior y posterior. Es decir hacerle un chaflán redondeado. Y posteriormente con el mismo router vamos a vaciar tres partes con otra broca. Vamos a proceder. Ya lijamos. Dimos tres lijas 80, 120, 240 y vamos a hacer un terminado abrillantado. Para eso vamos a ocupar nuestra resina Top 100 Hard 50. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! dale like y comenta si quieres algún proyecto en específico. Hasta la próxima, amigos.